Hola, hola a todos, muy pero muy buenas noches, mi Dios los bendiga y bienvenidos a este espacio de oración. En el nombre de Jesús, bienvenidos a este espacio de oración para la gloria de Jesucristo. Les mando un abrazo gigante y bueno, estamos aquí en una noche maravillosa que el Señor nos ha regalado. No podemos dejar pasar la oportunidad de terminar este día en la presencia del Señor. Más fe internacional es iglesia en casa. Oramos por ti, oramos por el mundo entero. Y bueno, antes de empezar con lo que es una oración maravillosa para poder ir a dormir en paz, descargados de las malas energías, llenos del Espíritu Santo. Quiero pedirte que compartas conmigo ahí en los mensajes. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo en este momento? Y comienzo a saludar a todas las personas que nos ven desde Los Ángeles, California. Mi Dios los bendiga. Un saludo para nuestros hermanos mexicanos que están en los Estados Unidos. Nuestros hermanos que nos ven también desde Ciudad de México. Nuestros hermanos colombianos y el mundo entero. Bienvenidos a este espacio en la presencia del Señor, donde glorificamos a Cristo. Oramos por ti, por tus intenciones y por el mundo entero. Bueno, mis hermanos, como ya les he hablado en ocasiones anteriores, el poder de la oración en las noches es fundamental. Cuando yo comencé mi camino en los brazos del Señor, cuando yo comencé a seguir a Jesucristo, supe de la importancia de todos los días antes de irme a dormir, buscar a Jesús. Muchas veces nosotros los seres humanos, cuando no comprendemos la necesidad que tiene el alma de recargarse después de un día de tanto desgaste, de tantas pruebas, de diferentes actividades. Hay muchas personas aquí que son atacados espiritualmente y esos ataques espirituales roban la energía, te desgastan, te agotan. Muchas veces tratan de doblegar tu fe y si no hay oración en la vida de la persona, es como si no hubieran herramientas o armas para defenderse en una batalla contra el mal. Porque de hecho la oración viene siendo, para un ser humano, viene siendo el alimento del alma y del espíritu. Escúcheme en esto, el alimento del alma y del espíritu. Viene siendo las armas para luchar contra la adversidad. Cuando tú estás siendo atacado espiritualmente por brujería o por un demonio, no hay nada más poderoso para erradicar ese mal que la oración. La oración cumple el papel fundamental de comunicarnos con Dios. Hay un tercer punto. Entonces cuando yo comencé a entender esto dije, voy a perfeccionar mi oración. Voy a orar y que me salga del corazón todos los días. Voy a empezar a hablarle a Jesucristo desde aquí. Y de esa manera comencé a entablar una comunicación poderosa con Dios y empezó a fluir un don gracias a la misericordia de Cristo y gracias al Espíritu Santo que nos ha tenido aquí presentes a todos orando día tras día. Y es una manera muy bonita de ver cómo el Espíritu Santo te va inspirando para que tú mismo glorifiques al Padre, para que encuentres las respuestas desde tu corazón. Cada vez que decimos un Padre nuestro, cada vez que invocamos a nuestro Señor Jesucristo, cada vez que llamamos al Espíritu Santo, cada vez que entregamos cargas, comienza a cambiar nuestra vida. El alma comienza a vivir, comienza a recibir esa unción del Espíritu Santo y comenzamos a dar ese fruto maravilloso que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros amamos a nuestro Rey Salvador, le oramos también a nuestra Madre la Santísima Virgen María y cada día buscamos que el mundo entero comprenda a través de la oración que no hay diferencias cuando amamos a Cristo, que no hay distinciones, que no oramos por religiones sino por la Iglesia del Señor. Eso es otro punto que también entendí a través de la oración. Y bueno, mis hermanos, ya que estamos aquí reunidos, ya que somos más y más orando en el nombre de Jesús, te pido que escribas por favor ahí en los mensajes, ¿por qué quisieras que oráramos en esta noche? ¿Quieres que oremos para que duermas en paz? Muchas personas son perturbadas en la noche por los demonios, demasiado. Y ustedes saben, como les comentaba en un envío anterior, que estamos en el mes de octubre, el mes donde más se celebran misas satánicas, el mes donde más se hacen pactos, el mes donde se cierra el año satánico. Los más grandes aquelarres de brujas, dirán algunos, pero ¿de qué está hablando? Reuniones de brujas. Se hacen en el mes de octubre y en las Semanas Santas, como viene presentado en la tradición de la Iglesia, ¿cierto? La Semana Santa. Pero en el mes de octubre, especialmente el 31 de octubre, previo a esa noche, preparan todo para comenzar a hacer sus rituales, invocar sus demonios, entablar sus sacrificios, sus promesas y recibir lo que ellos llaman sus poderes. Ustedes dirán, ¿para qué me cuentas esto? ¿Por qué es importante? Tú tienes que aprender cómo actúa el mal para defenderte del mal. Yo que soy exorcista, tengo que estudiar a los demonios, la demonología, la angeología, la hechicería, ver cómo la practican para contrarrestarla por la iluminación y los dones del Espíritu Santo. Y tú tienes que saber para que te protejas de esto, en el nombre de Jesús. Entonces hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo nos renueve, nos dé sabiduría, fortaleza y aleje todos los ataques del maligno enemigo. Entonces iniciemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor amado Jesucristo, yo te doy gracias en nombre de todos los presentes por este hermoso y maravilloso día que nos ha regalado a todos los que estamos aquí. Señor, gracias y mil gracias porque tú nunca nos faltas. Gracias por las pruebas que nos diste hoy. Quiero que le des gracias a Dios. Te invito a que lo hagas. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia me ha acompañado a lo largo del día. Gracias, Señor, por cada momento, por cada situación, por cada enseñanza, por todas las personas con las que interactué hoy. Señor, gracias por todos los corazones maravillosos que me permitiste conocer hoy. Gracias, Señor, porque nunca me faltó, Señor, tu compañía. Gracias porque colocaste pan sobre mi mesa. Gracias porque ha llegado este espacio esta noche y tengo un techo bajo el cual refugiarme. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos como iglesia para darte la gloria, el poder, Señor, para poder descansar en tus brazos, Señor misericordioso, y recibir de ti ese alimento de vida eterna y ese descanso que solamente tú nos puedes dar. Señor, el día trajo muchas experiencias para los que estamos aquí, Señor, pero también trajo bendiciones otorgadas por ti. Yo quiero que le digas a Cristo por qué le agradeces en este momento. Yo te agradezco, Señor, por mi familia. Yo te agradezco, Señor, por mi hogar. Yo te agradezco por la misión que me has encomendado. Yo te agradezco, Señor, por la fortaleza que día a día me das. Yo te agradezco, Señor, porque todos los días te comunicas conmigo y me guías a lo largo del sendero. Yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das de poder orar para ti, para glorificarte y orar por el mundo entero. Yo te agradezco por cada uno de estos hermanos, por esta persona que me está viendo a través de estas redes sociales, por esta persona que me ve a través de esta otra red social y por todos los que se unen a orar por el mundo entero. Yo te doy gracias por todo, Señor. Gracias por todas las religiones que proclaman tu grandeza, Señor. Gracias por cada sacerdote que hay en este mundo y en este planeta que busca glorificarte. Gracias, Señor. Gracias por cada obispo, Señor, que cuida de tu rebaño. Gracias, Señor, por cada pastor que lucha como león contra los lobos que quieren robarse las ovejas de tu rebaño. Gracias por cada evangelista, por cada profeta. Gracias por toda persona que vive y anuncia tu palabra y vive en amor, en santidad y es ejemplo y es luz en tanta oscuridad, Señor. Gracias y mil gracias porque nos permites aprender a ser nobles a través de la adversidad, porque nos permites aprender a ser humildes, Señor, a través de las pruebas de la vida. Gracias porque nos enseñas a orar a través de los momentos difíciles cuando más necesitamos de ti. Gracias porque nos enseñas, Señor, que somos simples seres humanos y que necesitamos del poder de Dios. Gracias porque nos permites tener autoridad, Señor, en tu nombre cuando te encontramos y vivimos por ti y para ti. Gracias, Señor, por este momento de oración. Señor amado, yo quiero colocar todas las intenciones de cada uno de mis hermanos aquí en tu presencia. Hermanos, entremos en la presencia de Cristo de una manera humilde, noble, purificando nuestro corazón. Quiero que le digas a Jesús, Señor, yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Hermanos, todos los días pecamos. Esto no es para pedirlo cada ocho días o cada mes, ¿no? Cada día hay que reconocer nuestra fragilidad. Sabemos que Dios no está juzgando ni condenando, pero es bueno reconocer nuestra condición humana y yo la reconozco en este momento, Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor, por toda falta que haya cometido hoy. Perdóname, Señor, por toda palabra necia que haya salido de mi boca. Perdóname por todo acto que haya cometido que no te agrade. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor, si en el día tal vez me dejé tentar del demonio y actué de manera irresponsable. Díselo así. Perdóname, Señor, si en el día me dejé tentar del demonio y actué de manera irresponsable. ¿Qué es eso? Con mal genio, con rabia, con falta de fe. Dudaste tal vez de la presencia de Cristo en tu vida. Pídele perdón por todo. Suéltate que este es el espacio más lindo que tenemos hoy para recargarnos de la presencia de Cristo. Y no podemos entrar en oración para recibir al Espíritu Santo si tenemos aquí este corazón lleno de dolor, de tristeza, de rabia, de pecado. No, suéltale todo. Señor, te entrego todo. Te entrego todo lo que me carga, Señor. Díselo. Te entrego todo lo que carga a mi familia, lo que no nos deja estar en paz, lo que trata de dividirnos, el cansancio espiritual, el agotamiento, Señor. Porque este combate de todos los días, Señor, nos roba energías. Y es que debes saber, hermano, que estamos en combate todos los días contra los huestes del mal, contra principados, contra seres que no habitan este planeta físico y terrenal, sino el mundo espiritual. Estamos luchando contra demonios y ellos roban energía, roban paz. Así que dile, Señor, te entrego todo lo negativo que se haya adherido a mí, Señor. Y renuncio, Padre. Renuncio a todos los demonios que me han querido tentar hoy a lo largo de mi vida. Renuncio a Satanás. Renuncio al pecado, Padre. Renuncio a todo lo negativo. En nombre de mi hogar, en mi nombre y en nombre de mi familia. Díselo. Renuncio en nombre de mi familia, Satanás. Afuera, en el nombre de Cristo, de mi vida, de mi hogar, de mis seres queridos, te vas a los pies de la cruz. Y utilicemos esta oración tan linda que proclamamos en la Santa Eucaristía para que sean absueltos nuestros pecados. Repitan todos conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. En nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso y Eterno nos reciba con amor en su presencia. Nos permita ser purificados de todo pecado, de toda culpa, libres de toda carga espiritual. Y con amor nos guíe siempre a su presencia y a la vida eterna. Amén. Mi Señor Jesucristo, Tú que derramaste Tu preciosísima sangre en la cruz, derrámala sobre todo nosotros en este momento. Dile a Jesús, Señor, te pido con humildad y amor que derrames Tu preciosa sangre sobre mí. Díselo con fe. Señor, derrama Tu preciosa sangre sobre mí. Yo quiero ser sanado. Yo quiero ser liberado. Yo quiero ser lleno de Tu Espíritu Santo. Limpia mis pecados, Señor. Lávame, purifícame. Permíteme estar en Tu presencia. Que te amo, Señor. Que para Ti vivo y por Ti estoy, Señor. Que Tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Rey, amado Padre. Que Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero que ahí donde está cierres tus ojitos y coloques tus manos así en posición de plegaria, como cuando hacemos el Padre nuestro en la Santa Eucaristía. Señor Todopoderoso, te pido que derrames Tu preciosísima sangre sobre cada uno de los presentes. Derrámala sobre cada uno de nosotros. Libéranos del yugo de Satanás, de las cadenas, de las maldiciones. Derrama, Señor, Tu preciosa sangre y haznos libre, Señor, de toda la maldad y oscuridad que Satanás quiere imponer en nuestra vida. Nos entregamos a Ti, amado Jesús. Llénanos de Ti, de Tu presencia y de Tu amor y que se rompa toda carga espiritual. en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por la sangre poderosa de Cristo se han absuelto nuestros pecados y rota las cargas, expulsado los demonios, expulsado las enfermedades, liberado los que están oprimidos y sanado los enfermos. Los ciegos comiencen a ver en el nombre de Jesús de Nazaret y se han resucitado los que han muerto en la fe, para que vuelvan a creer en aquel que ha dado la vida por el mundo y por aquel que somos llamados hijos de Dios, así sea. Y ahí donde estás, quiero que entres en más paz. Toma una respiración profunda para que logres centrarte en la presencia de Cristo. Inhala profundo por la nariz y exhala por la boca. Esto es un ejercicio lindo para entrar en más comunicación con Dios. Muy pocas personas saben que a través de la respiración nos relajamos y podemos conectarnos con la presencia de Cristo, con el cielo, con el Señor que todos los días nos habla, pero que por los ataques del demonio, las distracciones del hombre, las preocupaciones nos bloqueamos y no escuchamos la voz de Dios. Yo quiero ver si tú hoy puedes escuchar la voz de Dios o sentirlo o verlo, percibirlo. Dile Jesús amado, mi Señor Jesucristo, mi Rey y mi Salvador. Yo te pido que en esta noche me hables, me llenes de tu Espíritu Santo, me unjas con la fuerza de tu amor y yo voy a orar por ti. En este momento voy a orar para que se vaya de ti toda maldición, toda cadena, toda oscuridad, toda dolencia, todo, todo, todo lo negativo porque quiero que hoy duermas en paz para que mañana te levantes con toda en el nombre de Jesús. Y te pido también que antes de que yo comience esta oración, invites a una persona que tú sabes que necesitas de este momento, porque entre más seamos orando, llamando a Cristo, más grande va a ser la unción de esta iglesia. Hazlo en este momento, invita un hermano, un compañero de trabajo, trae a otras personas a que oren aquí, que esto es iglesia, hermano, esto es iglesia, iglesia en casa. Estamos unidos aquí, uno enfrente de otro orando para la gloria de Dios. Señor Todopoderoso, yo te pido especialmente por esta persona que me está viendo en este momento. Yo te pido para que su cuerpo sea ungido por el fuego de tu Espíritu Santo. Yo te pido para que esta persona que me está escuchando en este momento, y no por casualidad, porque eso no existe. Tú trajiste a mi hermano a escuchar esta oración y yo te doy gracias a ti, Señor, porque nos has permitido unirnos como iglesia y familia. Yo te pido que en este momento unjas a este hermano, a esta hermana que me está viendo, que me está escuchando con la fuerza de tu Espíritu Santo. Yo te pido que derrames tu preciosa sangre sobre esta persona que tanto necesita de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay cadenas en tu vida de tristeza, de dolor, de desesperación, que si esta persona carga estas cadenas de dolor, tristeza, desesperación, angustia, depresión, que si está atada de una u otra manera en sus finanzas, en su salud o en cualquier aspecto de su vida, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo entre en esta persona y rompa, desate, desconjure, someta y expulse toda maldición, toda oscuridad, toda carga espiritual, todo lo que tú sabes que no proviene de tu santa voluntad. Te pido, Señor, que infundas en cada uno de nosotros el fuego de tu amor, que nuestro corazón, Padre, se llene de tu amor. Dile Cristo Jesús de Nazaret. Yo quiero en esta noche, en este espacio, en esta oración. Voy a ir más despacio para que lo repitas conmigo. Cristo Jesús de Nazaret. Yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que llenes mi corazón de tu amor, que llenes mi corazón de tu paz. Señor, yo no quiero cargar con preocupaciones. Yo no quiero cargar con miedo. Yo no quiero cargar con angustia. Dilo conmigo. Estoy orando por ti. Repítelo conmigo. Yo no quiero cargar con miedo. Yo no quiero cargar con angustias. Yo no quiero cargar con rencores. Yo no quiero cargar con lo que no te agrada, Señor. Yo quiero pedirte que este corazón que palpita cada día por el milagro de tu amor hoy sea restaurado por la fuerza de tu Espíritu Santo. Te vas a dar cuenta que hacer esto todos los días es más que necesario. Dile Jesucristo de Nazaret. Yo quiero pedirte que esta mente que posee tantas ideas y tantos dones que provienen de ti, Señor, Padre misericordioso, sea purificada por la fuerza de tu Espíritu Santo. Padre misericordioso, yo te pido que toques el corazón de mis hermanos, de esa persona que me está escuchando aquí en este momento. Yo te pido que infundas el fuego de tu amor, que quebrantes toda enfermedad, toda dolencia, todo tipo de maldad, amargura, tristeza y dolor. Señor, llénalos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Oro por esta persona que te necesita. Padre, yo te pido que infundas en su mente pensamientos de creaciones maravillosas, de amor, de edificación para sus hermanos. Que infundas en su mente pensamientos positivos, que limpies su mente de todo pensamiento negativo, que le des sabiduría, que derrames tu santa y gloriosa sabiduría sobre todos los que estamos aquí, Señor. Llénanos del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que este cuerpo, repite conmigo hermano, este cuerpo que me has dado con tanto amor. Señor, te pido que lo fortalezcas, porque los ataques espirituales nos cansan, nos agotan, nos roban la energía. Señor, quiero que mires a cada uno de mis hermanos, yo te los presento con humildad y amor de corazón. Todos estamos agotados, Señor. Todos estamos cansados, ya sea por el trabajo, ya sea por las cargas, ya sea por las preocupaciones, ya sea por la brujería o los ataques demoníacos, todos estamos agotados y te necesitamos, Señor. Este cuerpo necesita tu sanación. Díselo Jesús, mi cuerpo, esta carne necesita de ti. Necesita de tu sanación, de tu fortaleza, de tu vida. No podemos andar si no es por ti, por la fe que tenemos hacia ti. Y este cuerpo hoy necesita de tu sanación. Dile, Jesús, sáname. Sánanos, Señor. Sana a mi hermano que ora en este momento desesperadamente. Sana a aquella persona que me está viendo en este momento que está llena de angustia, de depresión. Oro por esa persona que en este momento está pidiendo una respuesta a Dios y la respuesta es, ten fe y confía. Confía en mí, abandónate en mí, te dice el Señor. A esa persona que está desesperada, que no encuentra solución, te dice, ten fe. Ten fe. Porque aunque pases por el más oscuro valle de la sombra, yo estoy contigo y no te abandonaré. Confía en el proceso que estás viviendo hoy, porque todo es para bien del hombre. Y es de edificarte a través de esta prueba y de levantarte para que seas luz en medio de la oscuridad y testimonio para tus hermanos. Eso te dice el Señor a ti, que en este momento le estás preguntando a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Confía. Confía. Y te comparto yo como tu humilde hermano, que tu fe, hermano, sea más grande que los miedos que Satanás te quiere imponer. Por eso quiero que le digas a Jesucristo, Padre, yo te pido que me enseñes a tener más fe. Yo necesito, Padre, aprender a tener más fe. Porque muchas veces, hablo en nombre de la humanidad, muchas veces, Señor, a los hombres la fe les falta, Señor. Muchas veces tropezamos por falta de fe. Muchas veces el demonio ataca tan duro, tan certero, certero, donde más duele que muchas veces nuestra fe tambalea. Padre, queremos, queremos ser invitados por ti, Señor, a caminar sobre el agua y sostenernos por fe, no dudar. Queremos pasar, Señor, por el valle de las sombras y encontrar la luz y levantarnos y glorificarte y ser testimonio de tu grandeza y misericordia. Yo te pido, Padre, que nos enseñes a tener más fe, que nos enseñes, Padre, a mantenerlos en obediencia. Dile, Señor, enséñame a ser obediente. Que muchas veces sé que tengo que orar y no oro. Esto le pasa al mundo entero. Quieren salir de las adversidades, saben que tienen que orar, pero no quieren orar. Hermano, que eso no te pase a ti. Señor, te pido por las finanzas de mi hermano, de esta persona que está orando aquí. Yo te pido, Señor, que derrames prosperidad, unción, liberación, sanación sobre sus finanzas. Señor, yo te pido por todas las familias que están congregadas aquí, por las madres que están con sus niños escuchando esta oración, por los hombres que están tal vez en otro país, lejos de su nación, trabajando duro para sacar a su familia adelante. Te pido por las personas que en este momento son inmigrantes, Señor. Te pido que las llenes de tu fuerza, de tu amor, que puedan prevalecer y no se rindan en la batalla de ese sueño por el que han emprendido este camino de dificultades. Señor, yo te pido que nos ayudes a encontrar cada día más la luz de tu rostro y que cada día busquemos más hacer tu santa y gloriosa voluntad. Yo te pido, Señor, que en este espacio de oración nos llenes de fortaleza, nos llenes de sabiduría, de paciencia. Enséñanos a ser pacientes, Señor, como tú lo eres. Enséñanos a ser sabios, Señor, como tú lo eres. Enséñanos, Padre, a orar por el prójimo y amar a nuestros hermanos como tú nos amas a nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo quiero que repitan todos conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y quiero en el nombre de Jesucristo acudir a la Santísima Trinidad con amor al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para pedirle que en este momento nos llene de su presencia y podamos estar en paz. Yo quiero que en este momento traigas aquí a este espacio todas tus situaciones, todas, 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 todas y traigas a todos tus seres queridos, a tus hijos, a tu pareja, a tu esposo, a las personas que amas con tanto, con tanto fervor. Aquí las vamos a colocar todas en la presencia de Cristo. Señor amado, Padre creador, Rey de reyes, Hijo redentor y glorioso Espíritu Santo paráclito enviado para la salvación de la humanidad. Ante ti colocamos Santísima Trinidad todas nuestras intenciones y oramos por ella para que tú, Señor, nos des la fortaleza, la guía y la unción para que todas nuestras situaciones, Padre, estén en tu presencia y sean tu santa voluntad. Digamos todos, quiero que repitan conmigo, Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Todos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos abrir los ojitos para los que estaban orando con fervor, con pasión, con sus ojitos cerrados. Los felicito. Cuando entendemos, les voy a explicar algo y quiero que tú lo recibas como una enseñanza de corazón. Eso me ha servido a mí. Tal vez te pueda servir a ti. ¿Cierto? Miren, hay dos tiempos en la vida que no perdemos. Primero, comencemos por lo más importante. El tiempo que le dedicas a Dios. Es un tiempo que tú jamás vas a perder. El tiempo que tú le dedicas a Dios, hermano, es un tiempo maravilloso porque es un tiempo que trae bendiciones para ti, que te llena de amor, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Invierte tiempo en Dios, que es el tiempo que no se pierde jamás y es el tiempo que te trae recompensas, paz, sabiduría, entendimiento, fortaleza, sanación, liberación. Perdemos tiempo muchas veces viendo redes sociales, viendo anuncios, viendo bromas en los celulares, en todo tipo de red social. Perdemos tiempo viendo las cosas y las desgracias que les pasan a nosotros. Perdemos tiempo en muchas cosas. Invierte tu tiempo en Dios, que va a ser el tiempo que jamás perderás. El segundo tiempo, te lo dice un hombre que cada día lucha para poder ser luz para la humanidad. El tiempo que inviertes en instruirte en los caminos de Dios. Ese es un tiempo que jamás vas a perder, jamás. Porque cada vez que tomas parte de tu día, cada vez que tomas parte de tu día, haces un alto y tomas las sagradas escrituras en tu mano, las abres, buscas un proverbio, lo lees, buscas un salmo, lo lees, busca los hechos de los apóstoles, lo lees. Es un tiempo que te haces más sabio y que te conectas más con Dios. No te cuesta nada leer un salmo. No dura más de un minuto como máximo. Ese es el segundo tiempo que jamás vas a perder. Y el tercer tiempo, otro que voy a agregar, el tiempo que inviertes en crecer intelectualmente, físicamente, interiormente en tu corazón. El tiempo que inviertes en tu crecimiento es otro tiempo que no vas a perder. Básate todos los días, todas las noches en invertir tiempo en Dios, en aprender de Dios y en edificarte y crecer. Y tu vida va a cambiar por completo. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los días me toca conocer a personas del mundo entero que ciertamente no tienen los mejores resultados del mundo porque no han sabido invertir bien su tiempo y su vida. Y les digo algo, hermanos. El tiempo, la vida, mientras está pasando, nos parece larga. Parece que, wow, esto no se va a acabar nunca. Pero cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que pasaron 20 años, solamente hace el ejercicio. Recuerda cuando tenías 20 años, 10 años. ¿Hace cuánto fue eso? Y pasó así, tan rápido que muchas veces creemos que fue ayer. Entonces, hermano, aprovecha el tiempo que Dios te ha dado. Inviertele a Dios, invierte al conocimiento, invierte en ti y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Aquí en Máspea Internacional, en este espacio, invertimos tiempo en Dios y en aprender de Dios. Antes de despedirme, quiero que oremos este salmo tan maravilloso que me encanta y que es muy famoso, todos lo deben de conocer, que es el salmo 91, que es una oración tan poderosa que cuando el demonio la escucha, tiembla. ¿Se los digo? El demonio odia las sagradas escrituras. El demonio odia que el hombre recurra a los salmos. Así que ahí donde estás, te invito a que la escuches con amor y con los ojitos cerrados. En el nombre de Jesucristo dice así. El que vive bajo la sombra protectora del altísimo y todopoderoso dice al Señor. Quiero que repitas esto conmigo. Esta es mi manera de leer los salmos. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Y esta parte en especial, esta parte del Salmo 91, desde el versículo 14 hasta el 16, me encanta porque es la voz de Dios hablándonos a todos. Dice así el Señor, yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré, yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida y lo haré gozar de mi salvación. Hermanos, estas son las sagradas escrituras. La palabra de Dios. Amén. Y de esa manera sé que te sientes muchísimo mejor. Te pido que compartas conmigo ahí en los mensajes cómo te sientes. Mire, yo llego cargado a la oración, mi alma llega necesitada de Cristo. Yo llego cansado. Todo el día haciendo exorcismo, liberaciones para la gloria y por la misericordia de Cristo. Agotan el espíritu. Yo llego aquí con hambre de Dios. Yo sé que tú también, después de un día difícil o un día bendecido tal vez, pero necesitas de Dios. La oración, hermanos, es por mucho la respuesta a todas nuestras necesidades. Te invito, por favor, a que compartas cómo te sientes ahora. Déjalo ahí en los mensajes y que por favor le lleves este mensaje, valga la redundancia, al mundo entero y permitas que más personas hoy puedan estar en la presencia de Cristo. Mi Dios te bendiga. Seguimos orando en el nombre de Jesús y nos veremos en la próxima emisión de este en vivo en la presencia de Cristo. Bendiciones para todos y feliz noche. Nos vemos pronto. Chao, chao.